El Centro de Derechos Humanos de Córdoba se presentó un informe del impacto de la nueva ley de migración y su reglamento en población migrante establecida en Soconusco. Diego Lorente, director de dicho centro en Tapachula, indicó que en base a un análisis de la nueva ley de migración aprobada en mayo del 2011 y su reglamento en el 2012, se encontró graves problemas mayores con los altos costos para poder acceder a la regularización migratoria que supera los 5 mil pesos al año por persona. Lo principal de este informe es que hace un análisis de cómo la nueva ley aprobada en mayo del 2011 y su reglamento en el 2012 se está aplicando en la práctica en esta zona del Soconusco y ahí lo que encontramos por un lado es graves problemas mayores incluso que antes de la ley para acceder a la regularización, sobre todo por los altos costos del documento, cuesta casi 5 mil pesos en total por persona y por año, que es algo inasumible para personas en esta zona que ganan apenas el salario mínimo o no tienen trabajo. Hay muchos requisitos que se piden que son de muy difícil cumplimiento, sobre todo con requisitos de empleadores, como si el empleador tuviera todo en forma cuando sabemos el tipo de trabajo precario que las personas inmigrantes tienen que realizar en esta zona. En Chiapas una persona que viene de Centroamérica le es muy difícil poder pagar esta cantidad de dinero para poder regularizarse porque en esta ciudad tiene un salario mínimo y mucha de la población migrante cuando se entera de lo que cuesta ni lo intenta. El entrevistado dijo que la preocupación de las organizaciones es que los migrantes que cuentan con el documento de regularización migratoria están a punto de perderlo porque el costo tanto para obtenerlo ahora lo están perdiendo por no tener el recurso económico o bien si están en una familia completa en la región, solo pueden pagar el de uno y las demás estarán en la legalidad. Entonces, hay muchas complicaciones para acceder a la regularización, resoluciones con arbitrariedad, sin ajustarse como a la propia norma o a los tratados internacionales de derechos humanos. Y luego otra cosa que mencionamos mucho es cómo, claro, la consecuencia de que las personas no pueden obtener su documento o bien incluso lo están perdiendo porque al renovar no pueden pagar ni pueden obtener los documentos que se piden, entonces empieza también toda una discriminación para poder acceder a otros derechos para los cuales necesitan tener un documento, la salud, la educación, que no es que legalmente se les exija pero en la práctica si no lo presentan o por su condición de extranjero son discriminados.